Hey yo audience, it's been a long way Oh plus, 2019, las cosas han cambiado Antes no tenía nada, ahora mi cuello congelado Para el reflejo de los diamantes de Givenchy los lentes Y me los quito pa' verle la cara a alguna gente Los que mucho prometieron, no pudieron ayudar These niggas be hating and they be waiting a que yo vaya a parar Se te olvida que soy Escobar, tengo envidiosos y por docenas Hoy pa' delante y soy la razón por la cual tú te frenas Freeze, la envidia la tenemos en freeze El cuello lo tenemos en freeze Las bebidas las mantenemos en freeze Con la nena tuya tenemos un deliz Mommy please, tome su asiento y déjeme explicarle Él es bendecido y por ende nadie puede pararle Tiene un instinto animal, que le permite detectar La sombra que quiere opacar, venimos para iluminar Look, antes no tenía nada y ahora en la noche me paso contando Me están doliendo los dedos, a veces yo siento se están desgastando Tengo como quince mamis allá en la cocina, meriendo el caldero Mueven sus traseros para los bandoleros, tiempo de sequía y no llueve el dinero Go! Tengo una sombra en el lado derecho diciéndome que debo hacer Lo que me dicen a mí no me importa, ah-ah Tengo lo mío, controlo la torta y no me soportan Soapula, pull up sin escorta, de seguro que tengo la corta bajo la manga Ready pa' toda tu ganga, cuando se acerca la tribu Más te vale que corra en tu rumbo, freeze La envidia la tenemos en freeze El cuello lo tenemos en freeze Las bebidas las mantenemos en freeze Con la nena tuya tenemos un desliz La envidia la tenemos en freeze El cuello lo tenemos en freeze Las bebidas las mantenemos en freeze Con la nena tuya tenemos un desliz O Plus Osmar Escobar I'm a Bunny Aria El que controla el área, papi Healthy Habits Muchachos, no se olviden de la ley de la gravedad Nosotros lo mantenemos a todos bajo cero Freeze Freeze Jajaja Jajaja He dokład